Música Cuanto me gusta este rancho Por eso sé el directo Para dar la vuelta de alguien A ver A un amor que tengo Uy Eres chiquita y bonita Y así como este quiero Para esa sabra bonita Corte de niños de enero No viva donde vivía Ahora vivo en una Roma Quisiera ser Navidad Y que tú fueras paloma No viva donde vivía Ahora vivo en una Roma A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero No viva donde vivía No viva donde vivía de razón, por eso seguí de verlo, mañana vuelvo a venir, a ver, a un amor que tengo. Eres chiquita y morita, y así como eres teñero, pareces a la mamonita. Y así como eres teñero, por eso seguí de verlo, mañana vuelvo a venir, a ver, 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 a Con mostrarnos sus calles de tierra Y cuando venía los aguas del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladran los perros A las seis el palito da vueltas Y cuando van como a los jornaleros ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo voy a olvidarme de la razón? ¡Órale! 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 ¡Órale!